Hola, soy Luis Jajía, fundador de InvertirParaElFuturo.com, una web en el cual compartimos contenidos sobre finanzas personales e inversiones. En la web también van a poder visualizar nuestro portafolio, tanto local como extranjero, y van a poder visualizar nuestro track record desde la apertura de estos portafolios. Así que los invito a visitar para que puedan conocer en mayor detalle. En esta ocasión me gustaría conversar sobre las acciones que tenemos en nuestro portafolio, aquellos que se pueden comprar a través de la Bolsa de Valores de Lima. Entre las posiciones que tenemos actualmente están Cervecería San Juan, tenemos acciones comunes y acciones de inversión de esta compañía. Recuerden que una diferencia entre las acciones comunes y las de inversión vienen a ser los derechos. Cuando nosotros poseemos acciones comunes, tenemos derechos políticos y derechos económicos. Es decir, vamos a tener el derecho de participar en la Junta de Accionistas y también de participar dando nuestro voto. Por derechos económicos nos referimos a que vamos a poder percibir dividendos en caso la compañía reconozca algún beneficio económico para los accionistas. En el caso de las acciones de inversión, solamente vamos a tener derechos económicos. Es decir, vamos a poder percibir utilidades que se repartan a los accionistas si lo hace la empresa. También poseemos acciones de Enel Generación, una generadora eléctrica, y Facebook, que es una compañía norteamericana que también se puede comprar a través de la Bolsa de Valores de Lima. ¿Cuál es la filosofía o cuál es nuestro criterio para elegir las compañías que van a componer nuestro portafolio? De hecho, nuestra elección se basa en la filosofía, mejor dicho, nos gusta la filosofía del Value Investing. Nosotros, cuando compramos acciones de una compañía, nos hacemos la idea de que estamos comprando la compañía entera. Y esto cambia un poco nuestro enfoque. Nosotros compramos compañías. Por lo tanto, nosotros nos centramos bastante en analizar a las empresas, que estén muy bien a nivel fundamental, es decir, que presenten buenos números y que también tengan ventajas competitivas. Entonces, nosotros estamos orientados a un largo plazo y eso se refleja en las compañías que tenemos en el portafolio. Vamos a hablar brevemente de ellas para que puedan conocer la razón que nos motivó a invertir en cada una de estas compañías que hemos mencionado. Respecto a Cervecería San Juan, esta es una compañía que nos gusta bastante porque tiene un fuerte poder de marca. De hecho, la marca San Juan es una marca regional. En algunos lugares de la selva esta marca es muy bien conocida y la gente se identifica bastante con esta marca. Y en otros lugares de la selva también se comercializan marcas que son propiedad de la compañía matriz, que es Bacus. Comercializan las marcas de cristal, de pilsen. Normalmente, la gente en el Perú específicamente se siente identificado bastante con estas marcas. El hecho de que una compañía tenga un fuerte poder de marca le da también ese poder de fijar sus precios cuando se vienen escenarios de inflación. Es decir, es más fácil trasladarle los costos al consumidor final. Esta compañía se caracteriza por presentar un crecimiento constante a lo largo de los años y también por repartir dividendos. Es la típica compañía aburrida, pero que en el tiempo lo hace muy bien. Y eso lo podemos ver en el crecimiento de sus ingresos y en el crecimiento de los beneficios por acción. Para poder vender cerveza no es necesario innovar constantemente, a diferencia de de repente una compañía tecnológica, donde necesariamente tiene que estar innovando para no quedarse atrás. La cerveza se sigue consumiendo de la misma forma que hace años y esperamos también que se siga consumiendo de la misma forma en un futuro. Y es un negocio fácil de entender. Para seguir operando, los gastos de capital en los cuales incurre esta compañía también tienden a ser bajos, ya que no tiene que estar invirtiendo en nueva tecnología ni nada por el estilo. Es una compañía muy interesante, aparte de que consideramos de que en la selva hay un potencial interesante al futuro, lo cual se traduciría en un incremento de los ingresos de la compañía. Después, respecto a Enel Generación, esta compañía la introducimos en el portafolio como una situación especial. Eso también es lo interesante que podemos encontrar en la bolsa de valores de Lima. Se presentan muchas situaciones y al mercado peruano, al ser menos eficiente que el mercado americano, por ejemplo, te da esa oportunidad de analizar con detalle una determinada alternativa para tomar una adecuada decisión. Es decir, puedes tomar tranquilamente una decisión analizando toda la información que tienes en la mano. Esto no ocurre en la bolsa americana, donde toda la información vuela de forma inmediata y el precio de la acción sube antes de que tú te des cuenta incluso. Y es por esa razón que en Enel Generación aprovechamos la reducción de capital social que hizo la compañía. Ingresamos después de esa reducción de capital social, ya que una reducción de capital social implica una reducción de las acciones en circulación, por lo tanto, mayores beneficios por acción. Lo normal que debería ocurrir ante este tipo de situaciones es que las acciones suban acorde a la reducción realizada, porque ahora cada acción va a percibir mayores ganancias. Eso normalmente no se da en esa proporción y es por eso donde ahí se forma una oportunidad interesante. Y en muchas ocasiones se dan situaciones de rendimientos asimétricos, donde con un menor riesgo puedes obtener una rentabilidad muy interesante. Enel Generación como compañía también es una muy buena. Es una compañía que se dedica a la generación de energía eléctrica y venta. De hecho, es una compañía que también, ya invertida anteriormente, tiene toda la infraestructura hecha y simplemente tiene que realizar mantenimientos y de repente realizar alguna sustitución de parte de la infraestructura. Es una excelente generadora de caja y también se caracteriza por repartir abundantes dividendos. Actualmente, bueno, sobre los precios anteriores se está repartiendo dividendos con una yield superior al 10%. Es el caso similar para San Juan. Ambas cotizan a valoraciones no tan caras. Están incluso por debajo de su valor fundamental, es lo que consideramos. En el caso de Enel Generación, lo último que pudimos observar es que se anunció una venta de esos activos por parte de Enel, del grupo Enel en Perú. Y es por ello que ahí se tuvo una revalorización adicional que no teníamos mapeado en el comienzo. Esas son oportunidades que se vienen presentando como un plus. Y después tenemos a Facebook. Facebook es una compañía americana. Esta empresa se vio muy castigada. Antes llegó a cotizar hasta casi los 380 dólares. Actualmente está por los 120 dólares aproximadamente. Se vio afectada por el mismo entorno y también porque consideramos de que muchos problemas se juntaron en un solo momento. Primero, el tema de la competencia. Hubo aplicaciones que le hicieron la competencia a Facebook. Por ejemplo, es el caso de TikTok con los videos. También Apple había vetado algunas funcionalidades de Facebook que le permitía recopilar data para que sus anuncios sean eficientes. Y el entorno macroeconómico también que afectó a todo el mercado en general. Recordemos que la publicidad es un sector cíclico y obviamente compañías de publicidad como Facebook se vieron afectadas por ello. Y adicional a ello, las inversiones que estaba realizando Facebook para el metaverso. No fue del gusto de los inversores. El hecho de que esté invirtiendo bastante para un, en este caso para el metaverso, implicaba de que los márgenes de la compañía se venían reduciendo. Todo esto se juntó en un solo momento y eso castigó bastante a las acciones de Facebook. Personalmente, creemos que esta es una buena oportunidad. Hacer el respectivo disclaimer, por si acaso, no estamos haciendo ninguna recomendación de compra ni de venta, ya que Facebook no es la primera vez que atraviesa este tipo de problemas. Ya lo ha hecho en el pasado. Nosotros confiamos en las capacidades de la directiva y creemos que las inversiones que está realizando va a ser de mucha utilidad para el largo plazo. Algo interesante que se puede ver en el caso de las compañías que hemos mencionado es que son compañías que tienen buenos fundamentales y también que las compramos a valoraciones atractivas. Atractivas. Podemos encontrar compañías maravillosas, pero si estas cotizan a un precio muy elevado, consideramos que no necesariamente podrían ser buenas inversiones. Por eso nos enfocamos no solamente en los fundamentales, sino también en el precio en el cual cotizan. Nos gusta comprar compañías que se encuentren por debajo de su valor fundamental. Recuerden que pueden ver estas tesis de inversión en mayor detalle en nuestra web. Les sugiero que visiten para que puedan conocer a mayor detalle. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya aportado algo, que les haya aportado algo de información para que puedan ustedes también evaluar por su propia cuenta y formar sus propios portafolios. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.